En el muelle de la estación, acompañados por el representante de Adif, por don Francisco Selva, y también con David Beltrá, una persona significada en nuestro municipio, como promotor de ese futuro que queremos constituir, Museo Comercial y del Transporte en nuestra localidad. Quiero agradecer, en primer lugar, que se haya desplazado hasta Novelda Francisco para firmar ese contrato por el cual vamos a poder tener alquilado lo que es el muelle de la estación. Estos casi, creo que son 735 metros. En vez de tenerlo como hasta ahora, año a año, hemos hecho las gestiones para que se pueda disponer de él, por lo menos para los próximos ocho años, y ya con el compromiso por parte de Adif, que siempre que sea para un uso social como el que se va a realizar y para beneficiar a los noveldenses y a toda la sociedad, pues que por parte de Adif tampoco sería un inconveniente el seguir, digamos, alquilándonos este local a un precio, pues básicamente, que es poca cosa para lo que es la infraestructura y asumible por parte del ayuntamiento. Como decía, el objetivo de mantener este muelle alquilado durante un tiempo es que podamos ir estudiando y planificando, y a un espacio, a no tardar demasiado tiempo, intentar implantar un museo comercial y del transporte en Novelda. Creemos que es algo básico para nuestra localidad, para potenciar el turismo y para dar a conocer también los orígenes de nuestra industria, tanto de la industria relacionada con la uva de mesa, con el sector de las especias, con el sector del trabajo en la piedra natural, y todo aquello que significa el transporte también, que ha sido el inicio del despegue de nuestra provincia de Alicante y que creemos que este es el mejor punto de la provincia para dar a conocer todo lo que aportó el transporte y concretamente el ferrocarril a nuestra provincia. Creo que es un paso importante para la constitución de ese futuro museo y yo creo que quien más puede hablar sobre qué cosas pueden estar en ese museo y cuáles van a ser un poco los objetivos es David, que es una de las personas que está impulsando este tema desde el principio. Vamos a ver, el montante viene a ser lo mismo que se pagaba hasta ahora anualmente, que es en torno a los 1.000 euros anuales, y lo que sí que ya sabemos es que como mínimo van a ser 8 años de tirón, con lo cual ya nos permite que si hay que hacer algún tipo de arreglo en las infraestructuras o algún tipo de inversión, contamos con una seguridad para que podamos llevarlo a buen fin. Y por otro lado, me estabas comentando, vamos a ver, no, no vamos a ser tampoco, vamos a intentar dejar los cimientos bien atados, hacer las cosas bien, quiere decirse que hay que contar con patrocinadores también a nivel de las empresas de Novel, de los sectores productivos, contar también con el apoyo de otras administraciones para poderlo llevar a cabo, pero sí que por lo menos dejarlo en el año y medio que queda atado para que se pueda poner en funcionamiento a no tardar mucho. Vamos a ver, el montante viene a ser lo mismo que se pagaba hasta ahora anualmente, que es en torno a los 1.000 euros anuales, y lo que sí que ya sabemos es que como mínimo van a ser 8 años de tirón, con lo cual ya nos permite que si hay que hacer algún tipo de arreglo en las infraestructuras o algún tipo de inversión, contamos con una seguridad pues para que podamos llevarlo a buen fin. Y por otro lado, me estabas comentando, vamos a ver, no, no vamos a ser tampoco, vamos a intentar dejar los cimientos bien atados, hacer las cosas bien, quiere decirse que hay que contar con patrocinadores también a nivel de las empresas de Novel, de los sectores productivos, contar también con el apoyo de otras administraciones para poderlo llevar a cabo, pero sí que por lo menos dejarlo en el año y medio que queda atado para que se pueda poner en funcionamiento a no tardar mucho. ¿Hay un presupuesto mínimo o más o menos calculado de cuánto podría costar poner en marcha este museo? No, ya estamos dando ese primer paso, se supone que en cuanto tengamos esto ya consolidado, que va a ser ahora mismo, pues lo que hay que hacer ya es realizar un proyecto, un proyecto hay que pagar lo que valga ese proyecto y luego en ese proyecto es el que ya nos va a definir el coste de los arreglos que haya que realizar en la infraestructura. Tenemos la inmensa suerte de contar con lo que es el patrimonio y las piezas que puedan estar en ese museo ya aseguradas de antemano. El valor de un museo no es solamente la infraestructura exterior, que en este caso la tenemos prácticamente cedida. Lo importante es tener qué piezas tienes que exponer y el objeto del museo. Esas cosas las tenemos y nos falta solamente lo que es la parte más económica, que es cierto que es donde más apurado anda el ayuntamiento en estos momentos, pero teniendo el concepto claro y teniendo las piezas que van a ir dentro del museo y teniendo una infraestructura tan magnífica como es esta, una vez que la tengamos en condiciones, creo que puede salir un proyecto vanguardista, muy chulo y que potencie el turismo en nuestra ciudad. Buenos días. Lo primero por mi parte es dar las gracias a DIF y al ayuntamiento por hacerme partícipe e invitarme a participar en este acto. Creo que hoy se da un pequeño gran paso, porque es la constatación de que el ayuntamiento tiene la voluntad de crear un museo en Novelda y además relativo a lo que nos diferencia y a lo que nos distingue, que son tres sectores y tres productos lo que nosotros hemos denominado siempre la trilogía noveldense. El sector de las especias, zafranes, etcétera. El sector de la uva, en su momento uva de vino y hoy en día uva de mesa, con su denominación de origen. Y el sector de la piedra natural. Que gracias, hay que decirlo, que gracias a la infraestructura ferroviaria y a la cercanía de las canteras de Batech, desde el punto que estamos, pues nació el sector de la industria de la piedra natural en Novelda. Hay que estarle inmensamente agradecido a la regenta Isabel II, que quiso conectar Madrid con Alicante en 1858 y que hizo ese viaje inaugural que duró 18 horas y que hoy casi nos pesan dos horas para llegar a Madrid. Pero bueno, hay que pensar que esas 18 horas fueron revolucionarias. Volviendo al tema que nos ocupa, creo que el paso es importante. El edificio, como continente, creo que es correcto y además es apropiado, puesto que está en un lugar que forma ya parte de un circuito del turismo en Novelda, con la visita de la bodega, con la visita al santuario por su cercanía. Y el contenido, indudablemente, va a versar sobre la trilogía de Novelda, que es la colección que llevo formando muchos años y que se han hecho pequeñas actuaciones demostrativas del potencial propio de la colección, no solo en Novelda, sino en Alicante, incluso en colaboración con otros museos de la Comunidad Valenciana. A todo eso hay que darle forma, yo también creo que eso hay que ser cautos, como el señor alcalde dice, y bueno, que este paso sea firme, que sea claro, que la voluntad sea la correcta como es, será ese primer gran paso para tener un museo en Novelda, que será la mejor tarjeta de presentación del último siglo y medio de tres sectores que hoy en día actualmente existen y que pueden demostrar su historia. La historia no vende, pero convence. Cuando se han hecho las cosas bien durante un siglo y medio, indudablemente salen cosas mal, pero al final la suma de las que se han hecho bien significa que han sabido hacerse bien. Y eso es lo que al final Novelda demuestra con tres sectores que han sabido adaptarse a cada momento, a cada mercado y a cada contexto o coyuntura internacional, incluso porque son sectores además exportadores.